Aquí estoy, vas a desear el no haber vuelto al show Solo observa, pues a cargo estoy Pues todos saben la radio es peor que el televisor Camara lista, en 3, 2, bienvenido al show Tenemos novedades, pues hay rumores de alguien que lleva retirado un tiempo Y después de 7 años, por sorpresa, ha regresado ¿Alguien lo ha notado? Nadie lo ha extrañado Más en el programa de esta noche Entonces, el demonio de la radio acaba de regresar ¿Qué intenciones tendrá? ¿Cómo puede eso afectar en tu hogar? Pues buenas noticias para ti y los demás Es un tonto, un fósil y tal vez no escucha indócil Pero el tipo es un cobarde Puedes intentar tomar mi audiencia, pero no tendrá trascendencia ¿Quieren algo visible? Tú eres solo audible ¿Tienen cosas mejores que hacer? ¿Escucharte? Eso no va a ser Tu tiempo fue, estuvo bien, pues no debiste volver Ya la radio atrás quedó Pues el video la superó Y hoy su medio es tan raro que no ves El infierno mejore ¿Dónde estuvo? ¡A la mierda se fue! Hola a todos, vuelvo al aire otra vez Sí, ha pasado un tiempo desde que alguien en el infierno les haya traído un buen podcast Pero aquí estoy yo Yo libre voz A punto de reemplazar a este mediocre video podcast ¡Cállate! Boxing seguro y presume un montón Esforzándose para encajar sin nada lograr Cada día intenta de otra forma De ver hacia el futuro O con su mierda se conforman Es box tan fuerte o nos mintió En su influente se apoyó No tiene poder si no está con los ríos ¡Ah, sí! Y la cereza del pastel Quiso que me uniera a él Se enojó solo porque yo me negué ¿Qué? ¡Viejo! ¡Imbécil ruin! ¡Te haré sufrir! ¡Oh, la tele se echa a perder! ¡Te destruiré! ¡Oh! Me temo que perdiste la señal Aquí estoy Te haré desear que no haya vuelto al show A escuchar Y al final Yo voy a ser quien encargado está Te divertirás ¡Mierda!